buenos días a todos como están vamos acá en ruta ya para Goodman, cambiaron las botellas de recuperación tengo tres botellas llenas de 30 libras entonces para todas aquellas personas que van recuperando el refrigerante que están en aire acondicionado, Goodman está recibiendo las botellas de recuperación y está pagando por ella por la de 50 libras y por la de 30 libras que los otros que reciben el refrigerante están regresando ya no pagan el refrigerante ni importa cual sea y se paga hoy en día con ellos entonces como es algún programa nuevo este año de que uno puede llevar el refrigerante a ellos y están aproximadamente 50 dólares por la de 30 75 por la de 50 libras entonces así que ya es que sea por una herramienta ya sirve en vez de ir a pagar mejor que le paguen a uno sale mejor así que nosotros este año comenzó este año no hemos regresado ninguna porque sólo ahí llevamos el refrigerante entonces siempre andamos al pendiente al pendiente de todo buscando las opciones como decía este el que Goodman está recibiendo el refrigerante pero es para todas aquellas personas que tienen cuenta con ellos si no hay cuenta con ellos no puede regresar nada ni comprar nada lo que es refrigerante tiene que tener una cuenta para que lo puedan recibirse lo entonces eso es el pequeño detalle que tiene que tener cuenta ya sabe que a Goodman tiene que tener licencia para tener cuenta con ellos y la certificación entonces así que todas aquellas personas que tienen cuenta que no se han dado cuenta de ese programa porque este año comenzó el programa entonces yo como estoy trabajando para ellos la fábrica entonces me doy cuenta de todas las las actualizaciones que tienen ellos estamos al pendiente de los folletos que ponen en la presentación de la entrada siempre es bueno que lean todos los folletos que ponen en la entrada en cualquier lugar que vayan de aire acondicionado porque hay clases gratuitas gratuitas hay actualizaciones hay este oferta de equipos Goodman tuvo una la semana pasada terminó 1200 valía el juego completo de hip-hop 14-7 de lo que se pedían instalar el año pasado para lugares que no se hacen inspección que saben que sólo reemplazó pues no se hace inspección mayor parte de la gente lo saben y las compañías grandes lo hacen solamente es un reemplazo debería haber inspección pero ya saben todo el mundo cómo trabaja el mercado entonces vendieron esos equipos a 1200 todo incluyendo el heater kit y todo entonces la mayor parte de la gente no se dio cuenta por esa razón porque cuando uno entra enfocado a lo que va anda con el tiempo corto siempre uno anda mientras este tipo de trabajos es así y se toma el tiempo uno lo necesario en el trabajo para hacerlo correctamente pero cuando va a las tiendas va a entrar por salida uno a lo que va porque su tiempo anda corriendo entonces igual igual a mí me pasa igual cuando llego a una tienda quiero salir lo más rápido posible porque se pierde mucho tiempo entonces ese para todos ahí que les quiero compartir entonces volviendo a eso así que le gusta compartiendo cualquier actualización que me den cuenta se lo vamos a estar compartiendo para que allí todos este algunos que puedan tener beneficio lo aprovechen porque como les decía ya sirve para comprar una herramienta o cualquier otra cosa dentro de la tienda así que vamos a entrar ahorita